de formación para guías de turismo. Estamos en contacto ya con la Secretaria de Turismo, Directora de Turismo del Municipio de Río Turbio, si no me equivoco, Ani Gonsebat. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Fabi? Muy bien, muy bien. Vos, contanos, es la segunda jornada, pero ya viene... Presencial. Presencial en esta oportunidad. Sí, sí, se está haciendo de las dos modalidades, presenciales y a distancia, online. Así que, bueno, esta segunda jornada vinieron acá a dar la capacitación. Así que, bueno, tuvieron tres días de capacitación a la gente que se anotó para hacer el guía de sitio, la formación de guía de sitio, así que, eso, estuvimos tres días a full. Bien, por lo que vemos, no son todos trabajadores, por lo menos que se desempeñan en el área de turismo, hay de distintas áreas, gente en general, público en general, digamos. Sí, sí, estuvo abierta a todo el público, bueno, para anotarse, estuvieron abiertas a todo el público, la convocatoria fue abierta, así que no solamente la gente que estaba dentro del área de turismo, sino que hay gente que se dedica por ahí a caminar y que les llama mucho la atención esto de hacer los guiados y, bueno, tener una formación en turismo como para, en el día de mañana, quizás dedicarse de lleno, hacer como un microemprendimiento, un emprendimiento que tenga que ver con hacer guiados dentro del recorrido que nosotros, que se está dando en la formación, ¿no? ¿Qué temas ahondaron en la formación o qué son? Bueno, esta vez dieron la parte de, bueno, los guiados vehicular y pedestres, dieron todo lo que tiene que ver con técnicas de oratoria, el bajar la información por ahí al público, algún público objetivo por ahí, chicos, adolescentes, a personas adultos mayores, y, bueno, cómo se hace con diferentes técnicas y prácticas de recreación y de guiado, ¿no? Claro, porque son distintos públicos y la atención es distinta. Sí, obviamente. Y, bueno, y después hicieron una práctica en la Reserva Natural Cerro de la Cruz, que estuvo a cargo del guía de montaña y guía convencional Santiago Alarcón, que, bueno, fueron a hacer el recorrido por toda la Reserva Natural Cerro de la Cruz el 28 de noviembre. Anteriormente se había hecho acá, así que ahora le tocaba a la localidad del 28 de noviembre hacer también el recorrido allí. Ah, bien, perfecto. ¿Cuántos públicos acercó? ¿Cuánta gente se sumó a esta actividad? Mira, en realidad están anotados 40 personas, de las cuales, bueno, van quedando en el camino algunas, porque se dan cuenta de cómo es el rol del guía y todo esto, quizás no es lo que ellos esperan. Así que, bueno, por ahí van como dejando, ¿no? No es lo que pensaban que era la actividad turística, sino que es un poquito más complicado de lo que ellos pensaban, y bueno, van dejando. Igual por el tema de los horarios, de, bueno, quién sabe, ¿viste? Algunas cosas personales que, bueno, van dejando. Eran 40 personas las que se habían anotado y ahora están quedando, creo que 30, por ahí, 35, no son muchos los que dejaron. Pero, bueno, en este recorrido creo que eran 20, me parece que eran entre 15 y 20 personas más o menos, que fueron a hacer el recorrido. Bien. ¿Está previsto hacer una nueva jornada? Sí, durante toda la formación, cada dos semanas seguramente tienen que hacer presencial la formación. Ah, bien, perfecto. Y después, bueno, son todas a distancia, son todas online, así que, bueno, legislación turística, patrimonio, y bueno, todo lo que tenga que ver con una formación de guía se puede hacer online. Ah, bien, perfecto. Genial. Eso está bueno, sobre todo porque es medio, un poco por ahí más tedioso lo que tiene que ver con la legislación. Sí. Fabi, te voy a tener que dejar porque ya tengo que estar en la reunión. Perfecto. No hay ningún problema, te agradezco por el contacto. Cualquier cosita después, no hay problema, Ah, sí, llámame y podemos hablar un poquito más, ¿vale? Dale, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Disculpa. No, está bien. Así estábamos en contacto con la directora de turismo del municipio de Río Turbio, justo tuvo un minutito, unos minutitos antes de una reunión, nos había avisado, así que igual agradecemos. Estábamos con Bárbara Concebat, lo decíamos, directora de turismo del municipio de Río Turbio. Gracias. Gracias.